Un juez declaró ilegal la incautación de los bienes del ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Entre los millonarios bienes ocupados por la Fiscalía con fines de extinción, se encuentra este posh. En total, 32 bienes del ex gobernador, avaluados en más de 6 mil millones de pesos, se ven afectados con esta medida judicial.